Aplaudíamos a Alonso, más acá aplaudimos a Riquelme, después los pibes no, cuando fue a Argentino no lo disfrutaba, la gente está equivocada en ese sentido, te tenés que aplaudir, por más que tenga la camiseta de otra institución. Hay que reconocerlo, porque son jugadores que trascienden la camiseta, exactamente, el último Grandi es Riquelme, bueno, Orteguita, ni hablar, Enzo, vos tuviste la oportunidad de jugar con ellos. Hoy, no es exactamente lo que estás contando, pero parecido, pasa con Messi. Sí, exacto. Hoy Messi genera que en otros países, algunos de rivalidad frente a la Argentina, digan que quiere que salga campeón de Argentina por Messi. Exacto. Messi ha conseguido eso también. Trascender, más allá de que no sea el viejo 10 enganche que veíamos nosotros, en otro fútbol, en otras características, obviamente que observamos por los 70, por los 80 y por ahí a los 90 también vamos a incluir algo. No podemos incluir a Riquelme ahí, ¿no? Claro, que los viejos 10 teniendo el estandarte. Bueno, señores, se viene Croacia, se viene Marruecos. Este es un arquero bárbaro, Bono, que ha hecho también una muy buena copa del mundo. Se vendrá Croacia a la cancha, se vendrá Marruecos. El técnico marroquí dijo, está bien, a lo mejor no es el partido que quiera jugar una selección, pero estamos entre los cuatro mejores. Y sí, es histórico lo que está haciendo Marruecos. Señores, se viene el partido por el tercer puesto, se viene el show. ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Investigamos. ẫn Junto a Kovacic de doble 5 Con Mayer a un lado Orsic del otro lado Y los dos delanteros Kramarich y Livaia y por supuesto Perisic Haciendo las veces de lateral y de extremo por la izquierda El 10 ya marcó donde la batirá Ya marcó donde la batirá Bueno dice, ahí, ponete ahí A ver Llegará el envío al área Viene Sútalo, está Livaia, está Guardiol Sútalo en el segundo palo Está Kramarich, donde la batirá Luka También está Perisic Luka pasó A ver Mayer, Perisic Qué bien que la bajaron, cabezazo Guardiol Gol Alazo de Croacia Casi 7 minutos Luka dijo, andamos acá Andamos acá Y vos cabeceás acá Armó todo el 10 Guardiol hizo un golazo Sería el golazo de Croacia Croacia 1 Marruecos 0 Fíjense el movimiento de Perisic Llega de espaldas a la pelota De espaldas A donde va a lanzar la pelota Gira Tira el centro otra vez Para que entren los centrales Ahí está Perisic Fundamental En cada ataque croata En el ángulo La pone al lado del palo derecho De Bono La pone Guardiol Pudo haber sido Sútalo También una jugada Preparada Y ejecutada maravillosamente por Croacia Que en 7 Se pone arriba 1 a 0 Elige Luka hizo la seña Vos acá Vos allá Armó todo Se viene El decir Falta Falta y tiro libre Favorece A Marruecos Se pone bueno el partido Se levanta el canuz Llegó tarde acá Guardiol Ahora sí Va a tener que salir Más decidido Marruecos Vamos a tener un partidazo Porque Este gol rápido Antes de los 10 Va a generar Que el partido Sea de ida y vuelta Acomoda la pelota Así es Señores Hay Un nuevo tiro libre En este caso Para Marruecos Se va a abrir Viene al área Para meterse De Dani Está el Yamik Está el Nesir Que cabecea bien Centro Que va pasado ¡Dani! ¡Gol! ¡Gol! De Marruecos A los 8 Sí A los 8 minutos Un minuto después Lo decía Lombardi Se pone bueno el partido Lo empata De Marruecos Estamos 1-1 No puedo dejar de pensar En lo que contamos Hace un ratito De Modric Y Libájicovich Nos das Y nos transmitía A veces inseguridad Se queda La pelota El arquero Y nos da El primer palo Y sale hacia arriba Todos miran Al arquero Todos Pérez y Sissé El primero Abre los brazos Para dejarle lugar Al arquero Nunca salió Libájicovich Como en algún otro partido Muy seguro En los penales Muy seguro Cuando le rematan Abajo los palos Pero cuando tiene que salir Dejó dudas Muchísimas Frente a Bélgica Las deja en este Comienzo de partido Y le permite A Marruecos Un minuto después Empatar el encuentro Modric Kramarich Mayer Kovácsic La cambiaron de frente Se viene por adentro Libájicovich Qué bueno que está esto Libájicovich Viene por adentro A ver Kramarich Que quiere Envío al arco Mirába Bono Bueno Orsic Le dio al arco O quiso tirar a un centro Vaya a saber uno Ahí saque Desde el arco Para Marruecos Le dio al arco Lo que no pasó Es que esa comba Cerrara más La pelota En el ángulo Izquierdo De Bono Está bárbaro El partido Liberados los dos Buscando ese tercer puesto Croacia Como decíamos Conorzic Abierto por la izquierda Haciendo una dupla Con Perisic En algún momento Frente a Argentina Terminó jugando de esa manera Mayer en el 7 Acá abajo Va a ser un poco El trabajo de De Modric Más arriba Es un jugador similar Al 10 Atención Que se viene Sabere Viene por afuera Tialá Le dice Dame la Este es Buffal Buffal ¿Por dónde está Nesini? Buffal En cara de Buffal Viene Buffal La juega para atrás Este Sabini La cambió de frente Quiere Siach Va sacando Como puede Perisic Hay un nuevo lateral De la que favorece a Marruecos Está buenísimo El partido Ni se te ocurra tocar el goto remoto Porque vamos a tener más Estamos 1-1 Y recién tenemos 10 minutos El Canos Jugaba para atrás Hakimi la perdía Kramaric Tiene la pelota Kramaric Siach Luka El Canos Otra vez Hakimi Siach Viene el Canos A ver qué hace con Perisic Se va frenando Quiere la pelota Hakimi Quiere Siach Este es Hakimi Engancha a Hakimi Toca por afuera A ver el Canos Hace rebotar la pelota No la puede hacer rebotar bien Va saliendo por aquí Orsic Perisic El envío largo Libaya no puede Controla la pelota En el fondo Marruecos Y se levantan los marroquíes En el estadio Bono El Yamek Arrabat Toca de primera hora Buscaba la pelota Una vez más Sabire Sabire dice ¿Por qué no me la das a mí? ¿No? Está esperando El Yamek El envío largo Viene en Neziri Este saltó Dos metros setenta y ocho En frente a Portugal Impresionante Tremendo Y el salto Va saliendo Mayer Toca la pelota Para Kovacek La tiene por aquí Kovacek Luka Va Modric Guardiol La pelota otra vez Es de Croacia Con Kovacek Levantó la cabeza Le pica por afuera Stanisic Luka Metió de primera Viene Mayer Stanisic Va por adentro Otra vez Libaya Sacaba la pelota Tiene el balón Tiene el balón Bufal Atiala que buscaba Señores Hay un nuevo lateral Que favorece A Croacia Este es Stanisic Hoy como lateral Sobre el sector Derecho Stanisic Metiendo para Luka Modric Hacia atrás Buscando la posición Y la salida Aparece el goleador Aparece el goleador Guardiol Entrega otra vez Para el 10 Modric Tres dedos Creo que se la dio al pecho ¿No? Creo Me parece a mi Lombardi Que pegada Por favor Modric Kovacic Mayer La pelota siempre al 10 Modric Hoy más retrasado el 10 Después del desgaste Que tiene a los 37 años Jugando más retrasado En la línea de Kovacic Como yo decíamos Lo deja Mayer más arriba Orsic Y va Aplaude ahora A Lateral No Hay saques desde el arco Este es Guardiola El autor del tanto De Croacia Estamos llegando A los 14 minutos Está recontra recaliente Con el decir Y me parece ¿No? Y le pide más Vos contabas De ese salto Frente a Portugal Que termina dando La victoria A Marruecos Pero hasta ahí No había aparecido Tanto el 9 Uno de los jugadores Más importantes Que tiene Marruecos La pelota de Bono A el lateral Daquile Perisic Este es Orsic Juega hacia atrás Metiendo para Guardiola Quiere la pelota Modric La recibe El 10 Va al 10 Pica Kramaric Está Libaya También por adentro Perisic Va por afuera Acompañando Orsic Kovacic Que busca la pelota Kramaric Que va Este es Orsic La va perdiendo Ahora recupera La pelota Hakimi La va perdiendo Hakimi Arrabá Que no llegaba No puede Stanisic Le dio con la cara interna La tiró muy por arriba Hay saque Desde el arco Para Marruecos Que tiene algunos inconvenientes Para salir Y Croacia Hace muy bien Lo interpreta Esto Y le roba En la salida Y acelera Croacia Con un diseño Muy ofensivo Con muchos jugadores De ataque Pero lo mejor Que está haciendo Es recuperar La pelota Cerquita de Bono Es una especie De sí, sí, sí Pero no es sí Lo que gritan Los marroquíes ¿No? En cada uno De los encuentros Es como Un grito No de guerra Quiero interpretarlo ¿No? Un grito Como apoyando A su selección Este es Libaya Libaya Kramaric Que justo Dale Vale un gol También Que buen cierre La tiene el Yamil La va sacando El Yamil Juega por afuera La tiene Si es Quiere pasar Pasa entre tres La metió Para Jaqueme Qué bien Que salieron ahora El Canús La levantó La metió Para Buffal La deja correr Es buenísima esta Se viene Atealá por afuera Sabine Enganchó Para adentro Se frenó Toca para Arrabat ¿Por qué se frenó? ¿No? ¿Por qué se frenó? Stanisic Libaya va Y este es Orset Orset Qué mal que salió Tiene la pelota Libaya Libaya va No pasa nada Dice el árbitro Qué mal que salió El Yamil Porque creyó Que la tenía ganada Pero la perdió Por eso la mirada De Jaqueme Después Como fastidioso Para Porque le regaló Esa posibilidad A Croacia De volver a atacarlo Casi le comete falta Estuvo al borde Estuvo al borde Jaqueme Muy buena Muy buen Mano a mano Tiene Libaya Ahora cuando Marruecos Logra superar La primera Zona de presión De Croacia Sale rapidísimo Esto Lo ha mostrado Durante todo el mundial Viene por adentro Para buscar la pelota Guardiola Está Perisic Que se está empujando Con Sabir Y en Rabat Va Quiere decir Y también Se entra el primer palo La va sacando De fondo El Canuz La pelota Será para Para Croacia No le pegaba Del todo bien Modric La meterá Perisic Perisic Para atrás Guardiola Autor del tanto De Croacia La pelota Es para Zútalo Hoy como central Guardiola Quiere el balón Kovacic La tiene Luca La metió Para Zútalo Viene Zútalo Por aquí A ver que hace Zútalo Se va frenando La juega Otra vez para Luca Están más tranquilos Hoy ¿No? Sí Con respecto A los silbidos Sí, claro La intensidad es otra Adentro de la cancha Y afuera Sí, sí Guardiola Guardiola Aquí está Zier Y se viene Buffal por afuera Bueno Le pegó la pelota Sabiri Le pegó la pelota Sabiri En el taco En el circo No podía Controlaba la pelota En el fondo Dari Y no puede pasar Mayer Y aquí aparece Otra vez el canuz De buen rendimiento Hasta el momento Atialaz Toca de primera Lo compromete a Buffal Buffal va Lo presionan bien Sale Buffal La perdió Y ahora Kramaric Y ahora Kramaric Kramaric Orsic Solito Enganchó para adentro Pegarle de una vez Orsic A ver rebote Insiste Kovacic Jugó para afuera Con Perisit Orsic va por adentro Centro para Kramaric Y la tiene Bueno Qué partido que tenemos Me encanta Buenísimo Para mí no había falta Se resbala Buffal Pedía El contacto Pero no lo había Estaba cerca Al Yassim Y después La contra Tres contra tres Kramaric Para Orsic Ahí se recompone Bien la defensa Después remata Y pega en el nueve Y tiene un segundo centro Con Perisit Estaba muy atractivo El partido En el comienzo El Sini La cambió para Hakimi Toca de primera Para Cies Enganchó para adentro Aquí le dan la va Falta Tiro libre para Marruecos Allí está Cies Este es el segundo ataque Después del centro De Perisit El cabezazo de Kramaric Pero lo encuentra Bien parado a uno Cies Hermoso cambio Metió Justo se abrió Perisit Pero era bárbaro El cambio Iba Para Hakimi Que ya hace el lateral La juega para atrás El Canuz Se va cerrando Ahora Bufal Quiere la pelota Cies Este Bufal Va Va Bufal Anímese En el Sini Por adentro Mirá el centro Que tiró Bufal En el Sini Iba al punto del penal Pide disculpas Ahí saque Desde el arco Para Croacia Sútaló Stannisic Maier Por ahora El partido El partido Está uno a uno Por ahora Yo creo que vamos a tener más Creo Ahí está Me gusta que me sigas Sí No puede dar No puede dar De este primer tiempo A los siete Guardiola A los ocho Dare Los centrales Los dos de cabeza para el 1-1 parcial por el tercer puesto entre Marruecos y Croacia. Y fíjate, Guardiol no es que tuvo la culpa, porque tener la culpa frente a Messi es injusto también, pero no lo pudo parar. Y Dari es el que falla en el corte frente a Griezmann en el primer gol de Francia. Quiso anticipar, salió mal, y allí nació el primer gol de Francia. Bueno, hoy tienen por lo menos la posibilidad de convertir en el partido del tercer puesto. ¡Siech! La pelota para Atiala, le dice a Dari que se meta más atrás para salir jugando, la tiene Bono. Bono para el Yamek. Sobre la línea recibe Hakimi, no sale por ahora Orsic. Se metía también para presionar Luka Modric. Tiene el balón el Canous. Y la cambió muy bien de frente para buscar la posición de Atiala. La baja con el pecho, la amortiguó bien. Atiala juega para atrás, metiendo la pelota para Sies. Otro cambio de frente para Buffal. No llega Perisic. Sí, llegó Perisic. Otro que jugó. Uf. Otro que jugó un mundial espectacular, Perisic. Hace esa banda, va y viene, va y viene. Ahora lo defendió. Y de repente lo tenés pisando el área rival. Pero hoy como no juega Borna Sosa, que es el lateral izquierdo titular, juega con él ahí. Ahora es lateral. Fíjate, está en posición lateral. Pero después lo vas a ver terminando como un extremo por la izquierda. Sustalo, jugó hacia el medio para Mayer. Mayer para atrás, la tiene el guardiol, quiere la pelota a Luka. Este es Kovacic. Mayer otra vez. Hacia atrás. Modric. Toca de primera Modric. Metiendo para Kovacic. Ya pica Libaya. No la tira por ahora. Sustalo. Levanta la cabeza a ver qué hace Sustalo. Modric. Modric. Toca de primera para Sustalo. Sustalo de primera para Kovacic. Le pica Orsic. Va también Perisic. ¿Ves? Llega allá. Mirá. Mirá dónde llegó. Perisic. Le pico alta. Lo aplaude a su compañero Perisic. Que vuelve otra vez para tomar posiciones defensivas. Métela la pelota a Jaqueme. Juega en sociedad con Orsic allí en la izquierda. Cuando sube Perisic, Orsic se mete hacia adentro. Lo que le genera un problema al lateral por ese sector. Prefiero los sirvidos, Lombardi. Sí. No me gusta la ola. La pelota hacia atrás. El Yamek. Bono. ¿Quién habrá inventado la ola? Por eso no vas a la playa, ¿no? Y te vas a la montaña. ¡Hazte al ar! No, esta ola no me gusta. La otra ola, sí. ¡Livakovich! Este tiene mucha sal el mar acá, ¿no? Sí, mucha. Flotás. De la sal que tiene. Tremendo. Lombardi. ¿Te metiste al mar, no? ¿Sabés que no? No te puedo creer. Aquí está Modrec. Modrec. Va sacando la pelota el Yamek. Tiene Guardiol. Aquí está Modrec. Modrec va. La cambió de frente. Viene Perisic. Pasa Orsic. Mete Bulfal. Señores, hay nuevo lateral que favorece a Croacia. Algo le dice Perisic. Se ríe. Con Bulfal. Veintitrés tenemos. La pelota para atrás. Salida para Croacia. No aparece Luka. Este es Sútalo. Y aparecen los servidos. Sútalo. Covasech. Otra de las cosas que van a quedar de esta Copa del Mundo, ¿no? Los servidos de los marroquíes. Es como la bubuciera en Sudáfrica. La pelota por afuera. A ver. Centro buscando a Libaya. No va a llegar Kramarech. Que venía a presionar. Tiene la pelota el Yamek. La deja corta. Mirá lo que hizo. Viene Perisic. Se pasa a Libaya. La dejó corta. Tiene la pelota Mayer. Mirá cómo la sacaron. Modric levantó la cabeza. Baluca a Modric. Otro enganche. Pégale a Modric. Bono, Bono. Otra vez Bono. Cuando quería Libaya. Alcanza a manotear la pelota. Lo que juega el 10. El lateral, señores, para los marruecos. Tuvo que aparecer Modric. Como Mayer, su sucesor no aparece tanto. Acá están los dos. Se espera más de este, del 7. Que se la da el 10. El 10 ahora ya más cerca del área rival. Engancha. Remate. Y era difícil para Bono porque pasa entre varias piernas. Desde luego del rebote con los puños otra vez. Despejando el peligro. Metirá la pelota. La pelota de Hakimi. El envío de Hakimi. Viene Buffal. No puede. La metieron hacia atrás. Lucas. Siempre el 10. Mayer. Mayer. Viene Mayer. La perdió ahora. Ati a la infracción, dice el árbitro. Para mí no lo toca a Mayer. ¿Qué querés que te digas de acá? Pero bueno. Compró el árbitro. Y tiro libre para Marruecos. Acá está el remate de Modric. Pasa entre la mitad de la defensa de Marruecos. Entre las piernas. Bono necesita de dos tiempos para despejar. Más allá de ese error inicial con los pies. También un mundial impecable del arquero de Marruecos. Lo escuchaste hablar, ¿no? Sí. Es nacido en La Paternal, en Caballito, en Santelmo. Y su ídolo es el burrito Ortega. Pero me sorprendió lo argentino que habla, ¿no? Que hable bien español, ¿no? Porque juegan en Sevilla. En todo caso, debería tener una tonada más española, no tan argentina. Mayer. Libaya para Mayer. Lo tiene Mayer. Se acomoda Mayer. Lo desacomoda. Este señor. Atiala. Sale jugando bien. La mete Atiala para Buffa. Tiró el taco. La deja corta ahora. Falta sobre Stanisic. Hay tiro libre, favorece a Croacia. 25. Creo, creo. Que en los próximos minutos algo tenemos, ¿eh? 25. Sí, en los próximos minutos. Mayer. No creo que esto termine así uno a uno en este primer tiempo. No creo, no. Está muy abierto el partido. Está bárbaro el partido. Viene Guardiol para meterse en el área. Está también Kramaric. Mayer. Y Luka pasa Luka. Este Mayer centro del primer palo. Piresic, cabecea mal. Se nota que se está cuidando Modric. Hasta ahora no pateó casi ninguno de los tiros libres. Está jugando mucho más retrasado. Recién lo veíamos como miraba la pantalla donde está el tiempo. Va manejando todo. Modric. Quiso jugar este partido. Porque tal vez es el último. Bueno, Arrabat. 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 ¡Uy, te lo quiso Arrabat! ¡Lombarde! Decime algo, te pido, por favor. Va saliendo Marruecos. ¿Qué campeonato es este muchacho? Tremendo, tremendo. ¡Atiala! Se viene para buscar la pelota Buffal. No puede Buffal. Este es Stanisic. Hacia atrás para Guardiol. Reclama la pelota Perisic. Perisic. Guardiol. Entrega para Sútalo. Levanta la cabeza. No la tira por ahora. Espera Croacia. Sale lentamente Guardiol. Quiere Cobaset. ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10? Porque al espacio el 10. Arrabat lo sigue. Lo relojea. Aquí estaba controlando Guardiol. Quiere Cobaset. No se apura Croacia. Sútalo. No sale Marruecos. Cobaset. Lo marcan entre 3 al 10. Stanisic. Otra vez para Sútalo. Sútalo para Guardiol. Ya picó Perisic. Picó Orsic. El envío para Libaya. No puede Libaya. Es malo el envío. El lateral que favorece a Marruecos. Mientras la pelota está en el lado opuesto de donde está Modric, le dan cierta libertad. Cuando la pelota viene cambiando de zona, ahí lo cierran a Modric. En este esquema defensivo muy bueno que tiene Marruecos. A Tiala. Guardiol. Arrabat. Lo bajó con el pecho para Tiala. Juega para adentro. El Canous. Y este es Bono. Bono. El Dios de Zurda no quiere complicaciones después de la primera que tuvo. Hace fácil todo. Y está bien. Sí, claro. Está bien. Para qué arriesgar, ¿no? Si empecé mal, para qué arriesgar. Modric. Valduka. Sústalo. Otra vez el 10. El capitán de Croacia. Modric. Kovacic. Se va frenando Kovacic. Buena bola para Maier. La tira mal ahora. La recupera el balón y sale jugando. Sabiri la meteor para Siege. Acompaña por afuera. Hakimi. Y va por adentro otra vez. Sabiri. Hakimi. Siege. Hakimi. Esto tiene que terminar en gol. Bufal por adentro. Neciri. Pero, ¿cómo puede ser? Se pasó a Neciri. Los va a buscar adelante, ¿viste? Qué linda jugada que armaron entre Siege y este señor, Hakimi. Mírala. Muy bien. Entre los dos manejan el ataque, la construcción de Marruecos. Bufal va al punto del penal. Y Neciri va entre el último defensor y el arquero. Pero fue muy sobre el arquero. El centro vino atrás. No tenía mucho espacio Hakimi para poner la pelota. Ha atacado poco Marruecos. Pero cuando lo hizo, como veíamos en las estadísticas hace unos instantes, ha sido muy efectivo. Esperando por la Argentina mañana en la gran final de la Copa del Mundo frente a Francia. Estamos con Marruecos 1, Croacia 1. Con el señor Lombardi. Para saber quién se queda con el tercer puesto en esta Copa del Mundo. Viene Orsic. Le pasa a Perisic. La marca de Anrabat. Anrabat no llega. Metió el taco. La perdieron ahora. Sale jugando Hakimi. Entrega el Canus. Había fuera de juego. Estas son las cosas que no entiendo de los árbitros asistentes. Se sale jugando. Se sale jugando claro. Quizá el juego. Que sí lo tienen los árbitros argentinos, por ejemplo. Claro, dejarse ir. Claro. Por poco, ¿eh? Un par de centímetros nada más. Le llegó atrás a Enesiri el centro de Hakimi. Durante todo el torneo, Hakimi y Ziyech por la derecha son los que conducen a Marruecos. Después tenés Anrabat, que es el corazón, el que distribuye. Bufal el uno contra uno. Muy buenos jugadores en la mitad de la cancha. Todos con unas características similares, ¿no? Muy flacos, ágiles, rápidos. De pase rápido, vertical. Buen pie. Buen pie. Una buena generación de jugadores de Marruecos. Bufal. Lateral que favorece a Croacia. Se ríe Bufal. Stemisic lo está levantando, va saliendo ahora en el fondo Stemisic. Con Sútalo, Sútalo, Guardiol. Guardiol para Modric. Modric para Perisic. Viene Perisic, acompaña por afuera Orsic. Por adentro va Kramaric. Viene Leibaya también, Kiremaier también. La pelota para atrás. Kovacic. Le tiró un velador a Leibaya. Posible de llegar en 31. Esperando por la Argentina y Francia en la gran final. Con De Paoli, con Zenociaguin, con Edul. Una gran premia, ¿no? Empieza por la madrugada argentina. Y desde el estadio, ¿eh? Apenas nos dejen ingresar. Ya estamos allí desde temprano en el estadio. Luego postpartido también. No te lo podés perder en una jornada histórica para la selección argentina. Stemisic. Va Stemisic. Juega para atrás. Va metiendo la pelota para Sútalo. Sútalo para la posición de Guardiola. Para Pérez Cech. Este es Kovacic. Espera, no sale. Es decir, espera, no sale por ahora. El Canus. Tiene la pelota al 10. Va Luka. Modric. Entregó mal. Se equivocó. Recupera a Zabiri. Y engancha a Zabiri. Y engancha a Zabiri. Para Hakimi hacia atrás. Enganchó para afuera. Orsic no podía. Zabiri lo traba Kovacic. Pasa ahora. La tiene Cech. A ver si la cambia. Cambiála. Atialá viene solo. Aquí aparece Bufal. Es buena esta para Marruecos. Va por adentro. Enmesini. Este es Bufal. La descarga para Atialá. Atialá. Otra vez el Canus. Levantó la cabeza. Enganchó. No puede marcar Mayer. La tiraron para Bufal. Van a ganar. Este encara. Viene Bufal. Lecanos para Bufal. Te encara. Te encara. La pelota es. No. A ver. A mí me pareció que era para Marruecos. Mirá. Mirá. Mirá como reclaman. Tranquilo. Le dice Zijes. Vaya para allá. Le dice. Como luego los jugadores de Marruecos. Pidiendo tranquilidad. Habla con Flaquini. Con Zijes. Lo ha utilizado poco a Bufal. Este número 17. Que tiene un uno contra uno imparable. Se encontraron Zijes y Bufal. Por la misma banda. Más el Canus. Que entró muy bien. No. Tiene razón el árbitro. Fue Bufal el último que la tocó. El tema es que la pelota salió hacia arriba. Entonces dio la sensación que había rebotado en el defensor. Pero no había ocurrido. No utilizó mucho el sector izquierdo. Con Atialá. Con Bufal. Rápidos jugadores. Que llegan al fondo. Me pareció ver a Zijes conversando con el técnico. Indicándole cosas. Es que Zijes histórico. Hoy se pierde el partido por la visión del otro día. Jotanaba la pelota en la salida. Otra vez el jugador. Stanisic. Con Zútalo. Que entrega mal. ¡Arraba! Y viene Zijes. Y en el sitio va el Jaquim Ibai. Me gusta. Y Jaquim Ibai. Y gana muy bien Guardiol. Ahí. Lateral para Marruecos. 34 ya casi de esta primera parte intensa. Estamos 1 a 1. Por ahora no tiene el dueño. El tercer puesto. Viene la pelota para Zijes. Zabiri. Zijes. No llega. Gana muy bien ahora Mayer. Va sacando la pelota Zútalo en el fondo. Y lateral, señores, para Marruecos. 34. La pelotita. Ahí estamos. Atialá para meterla. Atialá. Zabiri. Empujó. Falta. Sí, desguardió. Sí, clara. Falta. Tiro libre para Marruecos. Ahora sí, insiste por la izquierda Marruecos. Armando ese triángulo con el Canuf, Búfali y Atialá. Lo mismo hace del otro lado con Zijes. Jaquimi Zabiri. Y acá sale apurado. Bardiol llevándoselo por delante al once. 35. Esto no puede terminar así, Lombardi. Perdoná que te insista con esto. En el primer tiempo. No, en el primer tiempo no puede terminar así. 1 a 1. Se viene a Dari a Eljamek. Está Dari también. Lo vemos al 18. En Nesini más atrás. Algo le dice a Eljamek. Cortiname, cortiname. Cortiname, cortiname que voy yo, ¿no? Me parece eso lo dijo, ¿no? Y después del salto que dio frente a Portugal. Bueno, en Nesini libre allá. Margenzona. Croacia. Eljamek quiere también en el segundo palo. A ver, viene Eljamek. No va a llegar. Justo Perisic. Lo que jude a Perisic. Defendiendo, atacando. Es un tractor en ese sector. Este señor. Veteral Balón Jaqueme. Por ahora estamos 1 a 1. Bufal. Ah, mirá la que hizo Bufal. Centro del Jaqueme. ¿Vos viste lo que hizo Bufal? Y muy efectivo. La enganchó, la tocó con el taco. Muy efectivo porque estaba rodeado frente a la línea de fondo, la línea de costado. Y dos jugadores de Croacia. Había un espacio entre el 18 y el 4. Tuvo que hacer esa maravilla estéticamente interesante para dársela al compañero. ¡Ufa! Le engancha para afuera justo. Cuanto Modric. Se levantan los marroquíes en el estadio. 36 tenemos. 36. Va a meter la pelota Siege. Señores. ¿Quiere el Nesiri? ¿Quiere el Yamik? Está Dani también. Atención. Sabiri va. Centro del primer palo. Nesiri. No sale nunca el Ivakovic. Por eso, todos los centros van cerrados. Mirá cómo gana el Nesiri al primer palo. Le gana Perisic. La peina y tranquilamente pudo haber entrado por el segundo palo. O algún compañero corregir por ese sector. Es un problema cuando el Ivakovic no sale. Los rivales lo saben y le tiran esos centros cerrados. Escuchá, escuchá. Son hermosos. Lombardi. Nada más velocidad. Escuchá, 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 Lombardi. Va aumentando. Ah, tremendo. Los quiero, Lombardi. Después de la Argentina ganchada de Marruecos, creo que ha comprado el corazón de todos, ¿eh? De todos los futboleros. Totalmente, totalmente. Por cantidad y por calidad. Tremendo. De aliento. Sentí, sentí. Se levantan ahora, se levantan. Estamos uno a uno. Apura, presiona. En Nesiri. Te da gana de moverte. Pero anda, Lombardi, metimos, ¿no? Bueno, ya me hice de Marruecos, no sé si te quedó claro. Fueron mayoría en todos los estadios. En todos los estadios. Modric. El próximo Mundial de Clubes se juega en Marruecos, así que podés ir. Se me lleva. ¿Cómo vas hecho? Atención, se viene Perisic. La aguanta Perisic. Jaquim y va al piso lateral que favorece a Croacia. La va a meter Perisic. La quiere el nunca, la quiere el 10. Modric. Va Modric. Mete el taco. Modric. Libaya por adentro. Aquí aparece con la pelota Guardiol. Quiere Klamarec. Qué buena esta se viene, Luca. Atención, Madre. La metió para Libaya. Llegó incómodo. El 10. Tiene el balón Perisic. Quiere Libaya. Quiere Klamarec. La va sacando en el fondo. Otra vez, Dare. Recupera la pelota. Guardiola en el fondo para Croacia. Este es Kovacic. Levanta la cabeza. 38, casi 39. La cambió de frente. La metió para Mayer. Mayer, qué bien que la hizo Stanisic. Va desde atrás Buffal. Señores, habrá saques desde el arco que favorece a Marruecos Sabono. Te quiero, le dijo, ¿no? Es tremendo este Buffal. Es tremendo, porque si no le cobraba, le iba a reclamar la anterior. Que no tenía razón. No. Iba a decir de todo. Ahora dice, te quiero. Fenómeno. Le ha faltado ataque por la derecha a Croacia. Ha sido desequilibrado, porque por la izquierda con Peris y Zorcic. Y recién hasta Modric apareciendo por aquel sector. Pero de este lado, tanto Stanisic, el número 2, como el 7, Mayer, han generado poco por esta franja derecha. Bono en la serie. La bajó Buffal. Viene. Insiste. Buffal juega para atrás. El Canus levanta la cabeza. Sale jugando el Canus hacia el medio para Sabere. Hakimi en el otro sector. La cambiaron para Hakimi. Perisic no le deja un centímetro, porque lo viste lo que pasó cuando le dejó un centímetro. Siege. Orsic. Viene Siege. Engancha otra vez. ¡Oh! ¡SIEGE! A Lucas se lo hizo, ¿viste? Se quedó un poco sin fuerzas. Sí, a la hora de rematar y era lejos. Es un zurdo con una pierna exquisita. Me encantan los cambios de frente que hace. Puede hacer un cambio de frente de 50 metros, pero no la eleva más de 4. No salen como flechas. Y aquí intentó lo mismo, rematando al arco. En esta la tenía controlada Libakovich. Kovacic. En el City para presionar el Canus y Sabere también. Viene Buffal por aquí. Mayer para atrás. Metiendo la pelota para Sútalo. Sútalo jugando para Guardiol, autor del tanto de Croacia. Estamos uno a uno. Dari, el autor del tanto para Marruecos. Y la pelota por afuera. Y viene por aquí Orsic. Se fue solo, ¿eh? Solo. Nadie lo presionaba. No es bueno el control. Y hay lateral que favorece a Marruecos. Siege. Va, Atiala. Va, Atiala. Fíjate que no ha entrado tanto en juego Anrabat en esta primera parte. ¿Viste? Lo nombramos poco. Es que es otro Marruecos este, ¿no? Está claro que ese fervor y esa intensidad que ha sido el sello distintivo, no lo ha tenido en este partido. Y por eso Anrabat, que es el líder de toda esa movida, ha estado más apagado hoy. Viene Anrabat. Perisic la jugó para Kovacic. Hacia afuera para Guardiol. Levanta la cabeza, la tira larga. Atención. Libaya va. Libaya. Meyer. No le pegó nunca, señores. Stanisic. Stanisic. Hacia atrás. Meyer. No le pegaba nunca. Nunca le pegó. Libaya. Libaya. Orzea. Ahora sí le pegaron. ¡GOL! EL GOLAZO DE CROACIA, A LOS 42 DE MANERA DE PEGAR A LA BOLA, Dónde la metió con cara interna, IMPOSIBLE PARA BONO, EL GOLAZO DE CROACIA, CROACIA 2, A RUECOS 1, ALGO MÁS TENÍAMOS QUE TENER. SIRVIÓ QUE STANISY NO LE PEGABA, QUE MAYER TARDABA UNA ETERNIDAD PARA PEGARLE CUANDO TUVO LA POSIBILIDAD, SE LA DIERON, SE LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, NO ESTABA TENIENDO UN BUEN PARTIDO, EL NÚMERO 18, PERO AQUÍ MUESTRA TODA SU JERARQUÍA, QUÉN SE COMO CRUZA EL CUERPO PARA PODER ENTRARLE BIEN DE COSTADO, ENVOLVERLA CON LA PARTE INTERNA DEL PIE DERECHO, PARA QUE AHORA SI SE CIERRE LA PELOTA EN EL SEGUNDO PALO, Y A BONO LE FALTÓ UN PIE, Y A BONO LE FALTÓ UN PASO, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, LA POSIBILIDAD, NO LO SUFICIENTE, Y CROACIA EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO SE PONE 2 A 1. QUÉ GOL QUE DÍSATE MUCHACHO, POR FAVOR, NO HABÍA TENIDO UNA BUENA PRIMERA PARTE, CARA INTERNA, QUÉ BIEN, CÓMO LA INDICIAL, CÓMO, POR FAVOR, PERO ENGOLVIÓ LA ARMONDA, SALE MARROECOS, NO POÍA TERMINAR ASÍ, ESTABA CLARO, NO, LO VEÍAS, ADIVINEMOS, TE DAS CUENTA CUANDO EL PARTIDO ESTA ABIERTO, ESTOS PARTIDOS SUELEN SER PARTIDOS DE GOLES, SE AFLOJAN UN POCÓMAS, SE ARRIESGAN UN POCÓMAS Y APARECEN LOS GOLES, TENEMOS UN GRAN PARTIDO, MODERIC, PARA ESTE PRIMER TIEMPO YO NO PIDO MÁS NADA, PERO QUÉN TE DICE, NO? PERISEC, VIENE MAYER POR ADENTRO, QUÉ BIEN QUE PASÓ PERISEC, LIBAIA, ENGANCHA PARA ADENTRO, PARA AFUERA LIBAIA AHORA LLEGÓ AQUÍ LIBAIA, LA VA A PERDER, SE LE FUE. SORPRES, HAY SACO DEL ARCO PARA MARVOCOS, EN 44 MINUTOS DE LA PRIMERA PARTE, CROACIA 2, GUARDIOL IORSIC, MARVOCOS 1, EL GOL DE MARVOCOS LO HIZO DALE. MIRÁ ESTA ESTADÍSTICA DONDE HABLA DE LOS QUE HAN RECIBIO EN ZONAS OFENSIVAS, ZONAS PELIGROSAS, TODOS DE CROACIA, HA HIDO UNA TENDENCIA CLARA De dominio croata En este primer tiempo Salina de Guardiol Aquí está Kovacic Y ahora Croacia va a esperar que salga Marbeco Porque no le queda otro, está claro, ¿no? La tiene Guardiol, hay que ver si sale Marbeco va a tener que salir No tiene muchas opciones Kovacic, Peresic Falta un montón todavía Se acaba la primera parte, vamos a ver cuánto Tiempo adicionado al reglamentario Da el árbitro Para esta primera parte, Croacia le está ganando A Marruecos por dos tantos Contra uno, dos minutos más, correcto Modric Si siempre hubo juego Modric no se detuvo prácticamente nunca Tiene la pelota en la salida Otra vez Zaviri El lateral no llegaba a Modric Lateral que favorece a Marruecos Qué hermoso gol que hizo Orsen Divino Divino Maier Falta infracción Tiro libre para Marruecos Unos 30 para el final de la primera parte Lindo primer tiempo Esperando por la Argentina Y Francia La gran final Mañana con De Paoli Con Zenociaín Con Adul Con una transmisión que va a arrancar En la madrugada argentina La pelota para Nesiri Le queda Nesiri Tiene el empate Nesiri Ahora sí salió Livakovich La primera vez que sale Tranquilidad pide ¿no? Que no nos pase lo mismo Del primer gol ¿no? Un minuto Y te empatan Control hasta el final del primer tiempo Pide Dalic Zutalo Stanisic La pelota hacia atrás Zutalo Guardiol Último segundo de esta primera parte Está ganando Croacia 2 a 1 Frente a Marruecos Un muy buen primer tiempo Hemos observado junto a Lombardi La pelota para Libaya El Jamek No podía Mayer Libaya Rebote A las manos de Bono Está calculando No del todo bien El amigo Bono ¿no? Me parece Y esta pelota en particular Tenía la dificultad Del rebote Temprano Cuando cae Dari Al piso Bono tuvo que ajustar Los pasos Para no quedar mal parado Y ya está Terminado Claro Correcto Perfecto Mataban 10 segundos Sentido común ¿no? Bueno Las lesiones Y los tirones Y los pinchazos En los centrales de Marruecos Mi estimado Lombardi Increíble Nos vamos al descanso Orsic Y guardió los goles Para Croacia Allí lo vemos Al otro goleador Que ahora sí Se sacó la máscara Dari Que está Reponiéndose El número 20 El gol para Marruecos Está ganando Croacia 2 a 1 De esta manera Se está quedando por ahora Con el tercer puesto De la Copa del Mundo Hacemos la pausa Enseguida volvemos No se vaya Nosotros teníamos que Esperar los noticiosos Como decía mi madre No el noticiero El noticioso Para que nos mostrara La imagen de Jujuy De Catamarca De Tucumán De los diferentes lugares De la República Argentina Más allá de Capital Federal ¿No? Señoras y señores El comienzo de los segundos El comienzo de los segundos 45 minutos Ya están jugando Croacia 2 Marruecos 1 Sin modificaciones Croacia Ha hecho una modificación El técnico marroquí Chayre Inglésó con el número 13 Se retiró Sabire Va saliendo en el fondo Stanisic La pelota para atrás Sústalo Viene Sústalo Yo te prometo Yo te prometo Lombardi Que como es el último Segundo tiempo Que vamos a relatar Sí Va a haber más goles Le agradezco Ahí está Guardiol Después yo no juego Es una intuición Los que juegan Están ahí adentro Los que deciden Están ahí adentro Madrex Está todo dado Para que ocurra Porque la verdad Que han arriesgado Han intentado ir por más Croacia Lo va a hacer Más allá de la Una victoria parcial Y por supuesto Marruecos quiere Retirarse con Una victoria La tiene Modric Hay un nuevo tiro libre Señores Que favorece A Croacia Uno quiere que juegue Toda la vida ¿No? Modric ¿Eh? Que no se retire Ese Perisic Juega para atrás Metió la pelota Ahora para Orsic Ojo Orsic Gritaron gol Yo no No me mire Por qué no lo grité Orsic Que se evite Dembapé ¿No? Entrando Por esa zona Hizo el gol Al segundo palo Buscó el primero Terminó Dando en él Y bueno Le agradece en parte Y le pide Que se acerquen más A Orsic Que ya demostró Que puede Convertir Y tener justeza Cuando remata Le va a pegar A la pelota El 10 Señores Con ustedes Lucas Con ustedes Modric Viene Perisic Viene Libaya Quiere también Guardiol Que va al segundo palo Mira Modric Se quedaba Bono Sacaba la pelota Otra vez en el fondo En Necieri Que ya le dije Que cuando le hizo El gol a Portugal Saltó Dos metros Setenta y ocho Y por eso Está para defender Y está cerca Mayer Del 10 Y viene Guardiol Y está también Su talón en área A ver La va a meter Modric Centro del primer palo No es bueno La salida es Para Buffal Buffal que la mete larga Viene por aquí Orsic Devolvía en el fondo Dare Controlaba la pelota En Necieri Gana bien No puede Libaya Ya pica Una vez más Chaer Viene por adentro Atiala Viene por adentro En Necieri Guardiol no podía Siets Reclamaba Y este es Arrabat A ver que hace Arrabat Se levanta el público Marroquín en el estadio Tiene la pelota Buffal A ver que hace Buffal Ahora Buffal Ya le pasa En Necieri Controla Siets La tiene el zurdo Buen cambio Atiala En Necieri Va por adentro Atiala Libakovich Abajo con la bola Le ha faltado precisión En ese último metro A Marruecos Hasta tres cuartos De cancha Ha llegado Con la potencia De Hakimi Con la zurda De Siets Con el uno Contra uno De Buffal Pero ha fallado En la definición Si no El resultado Sería otro Va controlando La pelota Otra vez Libakovich Libakovich El envío largo Tiene a Arrabat El balón Cabecea bien Viene el Necieri No le puede dar A la pelota El Necieri Se frena El Necieri No puede Controla Hakimi Baja Hakimi Mete con Modric Recupera la pelota Libaya Va para Orsic Autor de un golazo El Jamé El balón para atrás Modric Decía el Ruso La Menzoni Muy parecido Al gol De Enzo ¿No? Si ¿No? ¿No te hizo acordar? Si, si, si Claro Modric Viene Modric Me dijiste Enzo Y pensé en Francesco Que también ha hecho goles así Pero claro Está hablando de Enzo Fernández Exacto Muy parecido Muy parecido ¿Qué pasó? La bola otra vez El lateral es para Croacia Marcaba eso el árbitro Modric No lo entendía Va saliendo Sútero Sútero Entregando para Stanisic El envío largo Defiende Dari Controla la pelota Marruecos Chayre No puede Tampoco podía Mayer Anrabat Viene Anrabat Sigue Anrabat Juega por el medio La mete para Bufal Engancha hacia atrás Bufal Toca de primera Ahora Marruecos Dare Sigue En otra faceta Así es Más de conductor Más libre No tan rígido La estrategia De Marruecos Como en otros partidos Porque el propio Bufal A veces aparece Por zonas Donde no juega habitualmente Sigue Hakimi Se entienden bien Viene Para buscar El Canoz Modric La suelta Modric La mete por afuera Modric Stanisic Va Quiere Perisic Quiere Perisic Solo Perisic Se le va a largar ahora Va a llegar igual Perisic Antes de que se vaya Engancha ahora Juega de primera Orseic La mete Mayer Llega Maribaya El que juega El que juega de contra Ahora es Marruecos Es Croacia Con Mayer En el centro Muy buen centro Fuerte Tenía razón La pelota Davandari Ibaiya no llegaba Ibaiya quiere su gol En el mundial Hakimi Hay falta Lo tocó Orseic Justito Y como vio que no llegaba Dijo Bueno Me tiro Hay tiro Libres Para Marruecos Seis minutos Del segundo tiempo Está ganando Croacia Por ahora Se queda con el tercer puesto Arrabat De ser así Segundo y tercero En los últimos dos mundiales Podio En los últimos dos mundiales ¿Qué más le podés pedir A este equipo de Croacia ¿No? ¿Qué más le podés pedir Al técnico Y a A Perisic A Modric Marca a estos jugadores Que son los Los más viejos ¿No? Y los mejores para mí Claro Y los que tuvieron Las dos citas Cambio de frente De Buffal Viene el Nezir Que bocha Que metió en Nezir No pudo controlarla Vean Qué bien Buffal ¿Y quién estaba ahí? Es tremendo Lo que corre este muchacho Pérez Pero si hace un rato Lo veíamos Tirando un centro Por la izquierda Cierra como un lateral Ataca como un extremo Corre como un joven Con Modric Con Modric Ha sido De lo mejor De Croacia Hace todo bien Marca Defiende Defiende Juega Bueno Guardiol También ha sido Una aparición Es el futuro Guardiol Sútalo Son el futuro De esta selección Comasic Arraban No puede No puede Buffal La pelota Para Stanisic Hacia atrás La tiene el capitán La tiene el 10 Comasic Otra vez Metiendo para el 10 Modric Se frena ahora Estamos 2 a 1 Arranca Modric Juega por afuera Sube Guardiol Acompaña a Perisic Perisic Enganchó para adentro Pasó y va Perisic Sigue Perisic Libaya quiere por adentro Kovacic Va a Kovacic Le queda a Mayer La levantó Mayer La sacaron mal La tiene Buffal Se le fue Se le fue Se le fue Menos mal que se le fue No Hay tiro de esquina Para Croacia Que está muy cerca Del tercero Cuando acelera Croacia Lastima Porque tiene jugadores Para hacerlo Y después le ha costado A Marroco sacar Fíjate Un cabezazo deficiente Otro cabezazo Deficiente Y la posibilidad De un corner más Para Croacia Ocho minutos Tenemos Va Modric Lo aplaude la gente La mayoría lo aplaude Modric Se estaban tomando En el área Guardiol mira Sútalo Detrás El Yamig Algo le estaba haciendo Hakimi Conversa con Dari Súter se le tira arriba Es una cosa Mirá lo que hace Mirá lo que hace Es Sútalo El que busca Para meterla Para meterla Nueve minutos Tenemos Viene Guardiol Va Mayer Mayer Lindo centro De Mayer No le puede dar Libaya Orsic Este está dulce ¿No? Le pega de cualquier lado Ya Lombardé Sí Libaya se molestó Con Kramaric En el Posible remate En el segundo palo Es una linda historia La de Libaya Que surgió Como la nueva estrella Croata Pasó por Italia Y luego se fue apagando Y ahora volvió A Croacia Y tuvo una temporada Bárbara Que lo lleva otra vez A la selección ¡Kovácec! Viene por adentro Libaya ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Tirásela Libaya? No lo vieron nunca Y viene por aquí Mayer Falta Infracción Sobre Atiala Y tiro libre Para Marruecos Se apura ahora Bufa ¿Qué pasa? Se viene una modificación ¿No? Sí señor Este juega Y no nos podíamos ir Sin verlo A Unai Se va El Canus Buen partido Del hombre del Genk Belga Pero queríamos ver Al 8 Una de las Sorpresas De este mundial Este tiene Tiene un pie Sudamericano Sí Exacto Me sacaste la palabra Perdón Exactamente Yo te iba a comparar Pero Te lo voy a decir al oído Porque después Viste Empiezan con las comparaciones ¿No? Me imagino De buen pie Boliviano Juega Bárbaro Pero bueno Juega en River 40 Es más de 40 Juega en River En Boca Es fácil Siage Viene Siage En el City Va por adentro Hakimi Sale jugando Otra vez Con la pelota Marruecos y va Alibaya vamos a sacar más, quedate bien tranquilo tiene la pelota Mayer, lo ascendieron a Alibaya dice basta basta, listo, es la última ya te vi dos veces, antes de consultalo basta hasta acá, esta es la amarilla pero tercer y cuarto puesto y además ha sido una tendencia en este mundial el tema de las tarjetas y los árbitros prácticamente no hemos tenido tarjetas rojas, muy pocas amarillas ha sido una bajada de línea de FIFA y en esta jugada se nota Perisic una copa del mundo que ha tenido una excelente organización excelente, para mí aquí está Modric tiene la pelota otra vez Kovacic Kramaric que iba centro a las manos de Bono, no había nadie para recibir y sale Anrabat Anrabat si es que bien que enganchó pasa si es que sigue si es que juega para Anrabat Kramaric no va más me parece si es que la tiro mal para Anrabat viene por aquí Luka pasa Modric no puede ahora la tiene el Jamey juega para si es que lo va a presionar otra vez el jugador Orsic Anrabat se levantó Kramaric a ver que hace Bufal por afuera Atiala también por afuera y por adentro va el Nesili y se anima Marruecos y este es Bufal Bufal pasa por arriba de la pelota la cambió de frente, la metió para Hakimi la va a bajar para Siege entrego mal Siege entrego mal Siege va saliendo Anrabat aparece otra vez el 4 Hakimi a comandar en la mitad del campo de juego Kramaric tirado en el campo este es Atiala Atiala hace atrás la quiere por aquí Bufal va por adentro Nesili arranca Bufal 12 en el camino sigue Bufal va Bufal otro enganche Bufal hasta cuando vas a enganchar se enganchó hasta él Nesili viene se mareó solo el Lombardi tiene Siege el balón va Siege Siege Atiala justo la tocaban ahora hay un nuevo tiro de esquina se enoja Sútalo porque dice está Kramaric tirado ahí no parás el juego después de esta jugada fue este centro que termina en las manos de Bono allí se tiró se quedó dolorido el número 9 será cambio entonces será el primero en Croacia seguramente ahí lo confirma el kinesiólogo y tiene chances y tiene variantes Dalic para el recambio tenemos a quién elige el entrenador repasamos los goles Maier Perisic y Bardiol de Palomita un minuto después también la pelota detenida se quedaba Livakovic después de la peinada en el primer palo y Dari convertía y después este golazo de Orsic minuto 42 llegando al final del primer tiempo con esos dos goles Croacia le está ganando 2 a 1 a Marruecos bueno se va Kramaric me parece llorando qué pena terminar así el mundial es un buen campeonato es un buen campeonato Kramaric se viene Blasic aparentemente todavía sentado en el banco bueno llorando se va Kramaric y se vendrá al centro en el series Jameik Dari Hakimi Chae todos en el área Hakimi no puede va sacando la pelota Sútalo recupera a Tiala va por afuera Búfal va por afuera así es no va a llegar y aparece Luka y atención porque aquí está con la pelota Mayer se frena Mayer la quiere Modric Kovacic lo comieron casi lo comen aún ahí no puede aún ahí va hay infracción sobre Mayer habrá un nuevo tiro libre para Croacia 16 tenemos Blasic se viene a la cancha ganó sí señor finalmente era el recambio este jugador diestro no es tan nueve como Kramaric pero tiene un pase increíble inventiva esperemos si puede definir el partido para el lado croata Modric va con la pelota Blasic la primera que toca Blasic a Tiala no puede Blasic pasó Arrabat mete el cuerpo no lo pasase ahora si apareció este no lo pasase una de las revelaciones de esta copa del mundo el hombre de la Fiorentina que lo declaró intransferible y no es para menos porque para el mundo futbolero no es tan conocido Arrabat antes de esta copa del mundo no llegaba como una de las figuras del mundial ni mucho menos ni mucho menos y se transformó en una de esas como mucho de este equipo de Marruecos tiene la pelota otra vez en la salida Mayer buscaba Ounae la tiene Ounae la metió para Buffa le engancha ahora otra vez para el 8 Ounae toca para Arrabat viene Arrabat tocó de primera ahora Arrabat buscaba Hakimi la metieron para Sies Ounae quiere Sies Hakimi Ounae Sies cuando se juntan estos tres Ounae la tiene Ounae enganchó para adentro sigue Ounae la tiró hacia atrás la perdió ahora recupera y sale jugando rápido Mayer a ver qué hace levanta la cabeza viene Libaya está Guardiola insiste para Mayer Libaya va Libaya va no es bueno el pase tiene la pelota bueno se va abriendo el partido lo sale a buscar Marruecos de contra lo quiere liquidar Croacia tiene la pelota Atiala va Atiala el cansancio también juega ¿no? Chagel quedó Blasex por la derecha Libaya de 9 y Mayer se vino a jugar al sector izquierdo la tiene Arrabat Sies Arrabat se le fue Arrabat esto tiene que ver con el cansancio de los partidos mira Dani no da más no da más no da más hasta acá me parece que no va más recordemos que terminó la primera parte tirada ¿no? cuando finalizaba el primer tiempo finalmente salió al segundo tiempo pero ya no va a seguir se vienen dos cambios se va a venir el número 10 Saruri y se va a venir el número 24 Benun se va corriendo Dari y se va Buffal también los dos cambios Saruri con el 10 3 y Benun con el 24 Saruri y Benun los cambios en Marruecos se fue Buffal estenuado por cierto hay unos jugadores con mucho cansancio está claro bueno bueno Benun a Tiala Benun la quiere el Yamil Hakimi por afuera va el Yamil se anima juega hacia adentro la tiene Sears O'Nai la tiró larga para Hakimi controla la pelota Guardiol la va tirando larga no puede llegar ahora el Yamil falta y tiro libre y va Marruecos y lo quiere empatar y tenemos 20 de este segundo tiempo se va frenando a Tiala a Tiala entrega para Arrabat este es O'Nai a ver que hace el 8 juega de primera para Siege Siege Hakimi va Hakimi no tira el centro por ahora la quiere Siege junta 3 se desprende Siege centro el segundo palo en el cine no puede la saca Croacia Arrabat no podía Libaya tampoco Maier tampoco este es el Yamil juega para Atiala viene por afuera Chair A ver aún ahí va Enesini va por adentro también centro para Enesini llegaba Siege Benun quedó perdón Saru quedó por la por la izquierda el hombre del Barle que viene Pasa Lich también en en Croacia va a rotar un poquito Dalic se va Libaya se va Maier no tuvo un buen partido Maier deberá aparecer más cuando ya no esté Modric y viene Petkovic con el 16 y Pasa Lich con el 15 Petkovic con el 16 pasa Lich con el 15 las modificaciones de Croacia que gana el partido 2 a 1 y empieza los pinchazos dicen no va más está claro ¿no? vos hablaste de los centrales y las lesiones bueno se va a venir el número 15 a Malá que es mediocampista es volante es verdad pero además tiene que ir a buscar el partido Marruecos así que hace este cambio bueno se va el Yamek los pinchazos ¿no? ya había salido lesionado Aguer hace un par de partidos otro de los centrales uno de los mejores de este Marruecos este es el cambio que hizo también en el último partido cuando Barragón con línea de 5 frente a Francia después se lesionó Saiz y lo terminó poniendo a a Malá Aguer Saiz todo lesionado Dare Llamé todos los centrales lesionados los cuatro los cuatro tremendo tremendo Gustavo va saliendo con la pelota Libakóvic gana Croacia 2 a 1 la tiene Guardiol hacia atrás metiendo para Zútalo Stanisic va sobre la derecha Silva al público Marroquí Chayer el Nesiri viene a presionar Libakóvic la va sacando por afuera para Pérez viene Pérez la tiró afuera a Unai iba a presionar Amalaya está en el campo de juego quiere la pelota Hakime y va Marruecos y estamos casi en 23 minutos Hakime toca para Ziet bajo la suela la pone el zurdo lo comen a Unai no sale muy bien a Unai juega para atrás Benun viene Saruri por afuera para el 10 va llegando Malá este es Atiala la levanta otra vez para Saruri llegaba Malá se sintió hasta acá el grito de Modric se sintió hasta acá el grito sí quedó además de Benun que entró como central Amrabat lógicamente se tira atrás y juega de primer marcador central cuando vemos cómo Atiala lucha la pelota frente a Modric se enoja se enoja a Unai tira la pelota contra el piso enojadísimo y obviamente fue amonestado está claro el primero del partido una reacción tonta Modric la tiene Luca la juega para atrás metiendo la pelota en la salida otra vez Zútalo para Modric Modric para Zútalo Kovacic entrega hacia afuera Stanisic lo presionan bien ahora Stanisic se complica en la salida Croacia mirá qué complicación en el City viene por adentro llega Chay por aquí que gana de complicarse Chay que va la quiere Unai Chay Chay engancha otra vez hasta cuándo vas a enganchar en el City hasta cuándo vas a enganchar tiene la pelota Saruri la pierde ahora Atiala recupera no hay falta insiste con la pelota en la salida otra vez Chay centro 4 para el City no llega Siich y ahora si va saliendo Croacia la metieron para Zútalo viene Zútalo bueno ahora si Stanisic Saruri y la pelota será para el equipo de este señor para Croacia ahora si Marruecos va con todo con mucha gente a presionar bien arriba algo que no hace habitualmente Marruecos puntualmente lo puede llegar a hacer pero lo hace sistemáticamente tiene que ir a buscar el empate tiene que ir a buscar el empate y además con los cambios con con Chay con Saruri por la izquierda con piernas nuevas va a buscarlo y lo va a presionar a Croacia está ganando Croacia 2 a 1 25 tenemos de la segunda parte con este resultado el tercer puesto de esta Copa del Mundo es para Croacia pero falta un montón a Malá a Rabat mirá la que hizo Blasic va Blasic afuera lo tuvo Croacia se equivocó el que casi nunca lo hace el número 4 a Rabat y Blasic tuvo la chance se fue abriendo esa pelota y Croacia va a hacer esto va a esperar un poco y va a salir rápido y cuando se equivoque más todavía a Rabat creo que le está pasando factura al físico a Rabat a todo a todo Marruecos sí Bono Amara mirá que diferencia en cuanto a llegadas ¿no? 12 a 3 para Croacia viene Ounay Guardiol que va cubriendo la pelota lo empujaba a Ounay a Perisic a Isaac del arco que favorece a Croacia me río por el gesto de Perisic como dice no vete lo que hizo este muchacho me viene a empujar a mí ¿no? Libakovic Guardiol también se toca atrás y otra vez se levantan los hinchas de Marruecos en el estadio aquí le va a pegar a la pelota Libakovic viene Arraba Blasic va atención señores llegaba para buscar Orsic no puede ahora Sietz la juega para Bono muy bien Atiela Pecovic viene para presionar viene para presionar pasa Lich aquí está Hakimi Hakimi Orsic también que quiere presionar bien arriba en el cine no llegaba la va sacando Guardiola y lateral que favorece a Marruecos 27 tenemos por ahora Croacia se queda con el tercer puesto con el podio una vez más Croacia entre los tres mejores de una copa del mundo Atiala tira el centro Atiala la va sacando Modric tiene la pelota otra vez pasa Lich cuida por afuera metiendo para Stanisic el balón largo y este es Bono 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 metiendo en la salida para Benun levanta la cabeza Hakimi la tiró larga Hakimi viene Saruri no puede Stanisic que la va sacando Modric que queda a mitad del camino lo mira a su compañero tiene la pelota otra vez Pecovic hay infracción dice el árbitro y tiro libre para Croacia de los cambios el ataque Croata es más cerrado con Pecovic que juega mejor de espalda que aguanta pero con Pasalic y con Orsic más cerrado un ataque no tan por afuera como cuando estaba Mayer un ataque bien a los centrales a una y la metió para Sies el Mesir Iván no puede pasar la pelota muy bien Guardiol muy bien se suma al ataque ahora viene por adentro para buscar Pecovic viene por afuera el autor del tanto Orsic de uno de los tantos Orsic Guardiol no fue penal si terminaba esa jugada Guardiol era un golazo después del gol que hizo también en la primera parte el envío largo se pone bueno el partido no va a llegar la tiene Sies quiere enganchar para adentro es muy zurdo insiste Sies lo aguanta bien Pérez tres en el camino la metió para Hakimi no llega Hakimi y aquí va saliendo lentamente otra vez Blasic no puede la deja para atrás la perdieron ahora insiste Stenisic Blasic que la tira larga la pelota va a ser de Marruecos le faltó físico a Guardiol vos ya lo habías marcado se había tocado atrás se mandó al ataque yo creo que no había falta se tiró porque no no podía si tenía un poquito más de físico hacía un golazo Zanuri Zanuri Zahir viene por afuera Teala la recibe a Teala donde está Nesiri no se la tiran por ahora tiran un centro a ver centro para Nesiri Nesiri Livakovich Livakovich este Sies que pelota que bocha que tapó Sies juega para atrás Hakimi peguené de una vez Hakimi no hay falta no pasa nada va saliendo como puede ahora Petkovic a infracción se tira Hakimi no lo puede creer la pelota va a ser para Croacia un centro a Nesiri le tiraron uno y casi está el empate a mi me pareció que hubo empujón sobre Hakimi vamos a ver seguramente lo que está observando es esta y es la anterior la de Bardiol el director se queda con la última no, no no había falta ahí no porque no es directamente en la espalda pero lo toma un poquito aquí en el costado Petkovic creo que van a repasar esta también si lo toca abajo no, no se tira arrastra el pie cuando el que ataca arrastra el pie fíjate como arrastra ese pie derecho es para tratar de engañar es un defensor no tiene el oficio para engañar como tienen los delanteros y finalmente no hay ni en un área ni en la otra 31 la pelota para Atiala presiona bien arriba ahora Petkovic presiona bien arriba Blasic viene Petkovic viene Orsic la pelota para Bono la tenía Menón aquí aparece Bono 14 minutos ¿no? termina así esto Lombardi se había apagado en algún momento el partido se encendió en los últimos 5 creo que uno más tenemos que tener sobre todo en los últimos minutos ¿no? donde van a atacar sí o sí Marruecos va a tratar de empatar el partido como sea Hakimi y va a dejar espacios atrás no estoy inventando nada ¿no? descubriendo absolutamente nada esto está claro pero ¿no? tenés que ir a buscar el partido sí o sí vamos a ver de vuelta la de Amrabat ahí está el toque en el tobillo izquierdo de Bardiol yo creo que lo que interpretan es que hay un toque pero después sigue el jugador y se deja caer Hakimi mete la pelota para Chaer tiene por aquí el balón Perisic la levanta ahora Perisic el envío largo la aguanta Petkovic pasa Lich no va a llegar Sietz toca de primera para Chaer de primera para O'Nai otra vez para Sietz quiso meter el caño no puede pasar controla la pelota otra vez en la salida Kovacic la metieron hacia atrás la tiene el 10 Modric espera juega para Guardiol entrega de primera hora para Kovacic en la salida Orsic este Kovacic entregando para Perisic el envío largo Petkovic no va a llegar controla por aquí a Tialá la pelota será de Bono 32 casi 33 tenemos que tener algo más tiene la pelota Unai esperando por la Argentina por Francia en una transmisión extraordinaria mañana por el canal del Mundial Argentina Francia para saber quién es el campeón del mundo Messi contra Mbappé este es Benón donde Paoli con Zenociaín con Gastón Edul con una previa extraordinaria desde muy temprano desde la madrugada en la República Argentina si es que no puede Petkovic infracción de Amalá habrá tiro libre favorece a Kroacia empieza a desesperarse Marruecos este es el centro que reclamaba Julián Brico para Enne City Guardiol se había quedado volvió tarde no pudo rechazarla de la mejor manera y aquí atacó bien la pelota de Alivakovic después salió no tan abierto no tan extendido pero le sirvió aún para poner la mano derecha y evitar el empate Modric la tiene Luka busca a Perisic le pica ahora Orsic viene Petkovic por adentro centro que va pasado a las manos de Bono y sale jugando Bono y casi 34 y se apura Marruecos ahora buena de Modric mete Luka Modric Jaquime maestro ¿no? con la edad que tiene a los 34 minutos del segundo tiempo ¿no? ¿cuántos ya han tocado la pierna? ¿cuántos han salido lesionados? y el que sigue corriendo es Modric mamita y Perisic otro ¿te das cuenta por qué lo aplaudimos los argentinos el otro día? ¿cómo no lo vas a aplaudir? Amará a quien le gusta el fútbol lo tiene que aplaudir ¿qué importa la camiseta que tenga? Arrobat viene Arrobat levanta la cabeza Ounae busca quiere a Malá juega por afuera Char que va Saruri busca el 10 la aguanta Saruri juega para atrás otra vez para Malá ¿por dónde está Ounae? este es Benón Hakimi va por afuera Hakimi va por afuera Siets también por afuera si se juntan estos tres Ounae Siets y Hakimi ahí me gusta esa triangulación viene Hakimi la entregó por adentro Saruri va quiere Hakimi roba bien ahora juega para Ounae quiere Siets dásela la tiene el zurdo a ver Enesili va por adentro va otra vez Siets lo saca a pasear a Perisic no lo deja pasar Perisic ahora sí Siets centro para Chay ¿por qué no saltó? el lindo duelo Siets y Perisic sinérgico en cada una de las indicaciones está todo en línea ¿no? la gente el técnico los jugadores están todos locos decís vos no, no son todos muy intensos ahí está intenso está bien zafaste bien ahora me están locos ¿qué querés que te diga? Libakovich una locura linda locura de fútbol viene para buscar la pelota Orzec Petkovic la va aguantando no puede Blasic tiene la pelota otra vez en la salida Petkovic la aguanta juega para atrás el 16 Petkovic la sacó muy bien la limpió muy bien viene por afuera Stanisic Zutalo Stanisic hacia atrás ahora buscando a Guardiol 36 tenemos Apura en Neziri está ganando Croacia de esta manera el equipo de Modric se está quedando con el tercer puesto de esta copa del mundo Petkovic la levantó viene Orzec Arraban no puede llegar a la pelota Malak está fresco se viene otra vez Pázaré atención Petkovic que va Petkovic se enganchó para afuera Petkovic que cobra el árbitro tiro de esquina ¿no? si pedía mano Petkovic de Benun dio en la mano pero no es una mano que se pueda cobrar penal porque viene corriendo es un movimiento totalmente natural es una posición totalmente natural pero si es corner por supuesto en otro momento en otro contexto no sé si no la cobran yo estoy de acuerdo con vos pero en otro contexto no por un tercero o cuarto puesto en una final ¿esto? te digo no debería se viene el centro de Orzec no, no ya sé que no debería pero viste que el barba hay mano, mano tiene que agotar la mano para tirarte viste y los reclamos son más aireados para que se juegan otras cosas por supuesto y esto para mí no es mano ¿dónde crees que ponga la mano? aparte no la tiene extendida no es una cosa no ocupa espacio no ocupa espacio Orzec quiso tirarle el caño a Anrabat lo miró a Anrabat le tomó la patente ¿no? lo aplaude el público marroquí a Anrabat el público marroquí a Anrabat el público marroquí a Anrabat en el tiempo reglamentario que está ganando Croacia le ganó a Canadá y después no ganó más empató y fue sacando adelante los partidos por penales después la derrota frente a la selección argentina y ahora esta chance de ganar su segundo Hakimi a Unae toca de primera Ziyech va a ver qué hace Ziyech Ziyech la levantó la perdió recupera la pelota y sale jugando una vez más Modric la levantó la mete una vez más para Pekovic no puede ahora ganaba Malá que cobra el árbitro que cobra el árbitro amarilla para Malá que cobró el árbitro Hakimi lo empuja Hakimi está como loco que cobró el árbitro se le va complicando el partido al final un partido muy tranquilo hasta la amarilla de Unai que entró en el segundo tiempo no había amonestados en el encuentro los jugadores también un tanto nerviosos ahí veíamos a Zútalo enojado pero la amarilla es para Malá el 15 Petkovic enorme aguantando cuando salta a cabecear Amalá lo golpea en la cara Petkovic para el árbitro fue un golpe que merecía la amarilla no un movimiento natural de Amalá 40 tenemos esperando por Argentina y Francia mañana la gran final en una gran transmisión de Teisa Sports con producción de torneos con Depaoli con Zenociaín con Gastón Edul con una previa extraordinaria desde la madrugada Argentina así que si seguís de largo seguís nomás ¿o no Lombardi? aparte de sábado bueno no diría Lombardi Modric se puede hacer Modric la pierde Modric Schaer que viene a buscar a Malá toca la pelota la pierde ahora Blasic va acompaña Stannis la pelota por el medio atención señores se viene Passarec Passarec va la va perdiendo Passarec hay un nuevo lateral que va a ser Unai se apura el 8 viene Unai Unai juega para atrás entrega de primera busca la posición otra vez Unai sale jugando Barruejos Unai para Anrabad Hakimi va por afuera Anrabad engancha Petkovic que viene a presionar Anrabad la quiere Siege este es Atiala la tiró larga Atiala se equivocó recupera la pelota y sale jugando en el fondo Sútalo Sútalo Modric se frena al 10 Modric Perisic Guardiol va al central autor del primero la tira larga viene Blasic Petkovic Orsic que va lo liquida no no Orsic que va lo liquida no no Orsic Kovacic lo liquida Kovacic no no pero como puede ser solito Kovacic no hay aire no no hay aire por eso define así Lombardi y no es su fuerte el de Kovacic la potencia llegando desde atrás el quite ese trabajo en la mitad de la cancha yo creo que dudó de pegarle puntín de derecha o cruzarla de zurda eligió la segunda opción y la pelota se fue apenas ancha pero es cierto además no hay aire no no hay claridad para definir Kovacic viene sobre Atialana tiene Amrabat Amrabat la tiró Amrabat que buen pase señores si aparece el mesir Saruri querido vos viste el pase que metió no había fuera de juego bueno se vino a la derecha el 10 Amrabat lo vio por nada apenas adelantado el 10 que pase le había dado Amrabat y apenas largo era el pase también extra del 10 para Enmesiri bueno va a sacar la pelota Croacia en el fondo casi 43 se levantan ahora si los croatas está ganando Croacia está subiendo una vez más a un podio de la Copa del Mundo el equipo de Modric la levanta Saruri la mete para Unai hay falta una faltita le cobró el árbitro Modric se recunta re fastidia al tiro libre para Marruecos 43 lo quiere empatar Marruecos aquí está Amrabat Amrabat juega para atrás lo tiene Benun juega Benun ahora Amalá se hace un nudo pasa Lech para marcar Atialá espera no sale Croacia se queda Baruca Stanley para presionar pero con falta y tiro libre para Marruecos mira Amalá uno de los amonestados que tiene el partido Amalá y Atialá ahora la tiene Siech la va a meter en el área Siech no hay aire pelota parada busquemos el cabezazo muchachos a esto vino Siech porque la querían tocar cortita así vamos a tirarla bueno Saruri por adentro el Nesiri por adentro Hakimi por adentro viene Amalá también está Chair mirar al Nesiri lo sigo el 19 si es es malo el centro si es otra vez recuperando la pelota la tiene Arrabat Atialá va sobre la izquierda este es Ounae quiere por adentro otra vez el Nesiri la pelota para Hakimi engancha entre dos la va a perder a ver si lo liquida Croacia en esta Pekovic 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 que hace todo lento Ounae Ounae falta ahora de Pekovic hace todo lento Ae tiro libre que favorece a Marruecos era para salir cómodo la quiso aguantar no quiso acelerar para la contra quiso guardarse de ahí la terminó perdiendo va a meter la pelota a Siech mirá como está Amalá mirá como está Nesiri la jugaron por afuera para Hakimi va llega Hakimi a ver va a tirar el centro Hakimi el segundo palo Nesiri recábanle una mano Nesiri se desespera tiene la pelota Amalá seguí seguí este es Amalá la quiere Chávez la metió para Ounae a ver qué hace Ounae va a enganchar la marca de Modric Ounae Modric SIECH ¿sabés quién los corría a todos? el 10 incansable Modric y si este es su último partido deja la mejor imagen hoy no tanto desde la creación sino desde el sacrificio esto es lo que pedía Nesiri nada pegan la espalda de Petkovic y tampoco había falta porque se vienen tomando los dos los dos saltan y es tan grandote Petkovic que Nesiri le pide eso que lo bajó con el brazo estaba perfectamente ubicado Al-Hassim el qatarí y no vio falta 6 minutos este mira el teléfono no mira el partido no lo puedo creer Lombardi debe estar mirando cuanto falta Jaqueme no ah si tiene la pantalla claro tiene la pantalla lo quiero justificar claro si podés ver está el cronómetro te pasan las repes envío largo Atialá rebota la pelota empujón sobre Brasic bueno se fue el balón había un empujón de Atialá 46 vamos hasta los 51 si no saqué mal la cuento usted sabe que mi primaria fue dificilísima Arrabad viene Arrabad Arrabad la tiró larga que era Nesiri trabajaba Nesiri si es va Libakovich había fuera de juego recordemos que los árbitros cobran después ¿no? los asistentes si una especie que va a desaparecer con el tiempo con la tecnología no lo digo en broma para mí van a desaparecer si están para levantar la banderita pero después y después de la jugada yo me río pero la verdad lo hablé con los asistentes están preocupados imagino esos robots que corren por el costado cualquier momento cámaras ni puede ocurrir va saliendo Libakovich si vimos la foto de las pelotas enchufadas como si fueran celulares claro Bono va Bono juega por afuera este es Atiala Atiala porque tienen la orden de dejar correr entonces revisan y listo para qué vas a tener un tipo parado ahí ¿no? si no define nada Lombardi no te rías trabajo trabajo lo que me están insultando los árbitros asistentes en la Argentina se viene Atiala viene Atiala controla la pelota otra vez Amalá la quiso meter para Cháer Amalá engancha para adentro Amalá centro viene Nesere le queda la pelota a Unai a Unai va la tiene Unai la quiere Siet la quiere Unai pasa sigue Unai no puede ahora la pierde Unai recupera la pelota Croacia el envío largo y va a salir otra vez Marruecos el balón y la salida es para Benun va Benun con Anrabat 48 3 para el final ya pica Cháer tiene la pelota ya está todo desarmado Marruecos está claro ¿no? a Unai Siet vamos a la carga Barracas Siet atención la tiene Amalá busca por afuera otra vez Sarure la tiene el 10 Hakimi ya metido en el área a centro de Sarure Viva Kovic en dos tiempos la cara de Lombardi te da seguridad Viva Kovic pero es la dos caras de la misma moneda es el héroe en aquel partido frente a Japón y después mucha jugada donde ha dejado cierta inseguridad aquí se termina quedando con la pelota Viva Kovic le da para arriba 49 2 para el final se está quedando con el tercer puesto Croacia busca una vez más Blashech y Brasil además lo que sacó con Brasil ¿no? Atiala Arrabat mete el pelotazo Arrabat para Hakimi no va a llegar imposible señores salida para Croacia 1-30 para el final Croacia 2 Marruecos 1 esperando por la Argentina mañana la gran final por esta pantalla la pantalla del Mundial Argentina-Francia con De Paoli con Zenoceguín con Edul con una previa que arrancará en la madrugada Argentina para no perderse un segundo un instante de un momento único Shakic sí señor Shakic el 26 sale Orsic un Mundial histórico para los dos Marruecos primera nación africana que lleva una semifinal que fue un partido de tercer puesto Croacia que se sumó a la FIFA a partir de 1992 después de la independencia primer Mundial en el 98 Tercero Rusia segundo puesto y ahora otra vez jugando un partido por el tercer puesto la verdad que en 30 años ha hecho una una historia maravillosa Croacia la última bola viene aquí alá la última bola llega ya el Enesiri si no entró esta te tiraron dos dos te tiraron nada más en todo el partido no lo puede creer Enesiri fue la última la última bola la última bola se acaba y se acabó croacia se queda con la tercera ubicación se queda con la tercera ubicación con el tercer puesto otra vez Croacia en el podio de un Mundial Lombardi increíble increíble lo de Croacia lo decíamos en 30 años como nación Croacia luego de independizarse de Yugoslavia aquel tercer puesto en el 98 después es cierto el segundo puesto estuvo ausente en un par de mundiales volvió con una generación fantástica liderada por Modric pero que lo tiene a Pérez y a Kobasic a Lovren subcampeonato en Rusia tercer puesto En Catar, una generación Que algunos de ellos se retirarán por todo lo alto Y Marruecos también, es una pena que termine así La imagen de Marruecos Enojado con el árbitro Catarí Al Yacim Por alguna decisión Que no les gustó Historias también del lado de Marruecos Haciendo un campeonato fantástico Desde lo futbolístico Mostrando un trabajo De equipo Pero también algunas individualidades Que han estado entre las mejores De este mundial Como Anrabat, como Unaí Sigue jugando un partido Y un mundial fantástico también Pero el festejo es para Croacia Que termina tercera En este mundial de Catar 2022 Que jugador El 10 No le podés sacar la mirada de encima Con la edad que tiene Como terminó jugando este partido La verdad que es Un jugador extraordinario Poder ver a este tipo de jugadores Es todo un privilegio Fantástico Porque en este mundial mostró toda su categoría Su liderazgo Su esfuerzo Su esfuerzo Lo que retrocede Lo que recupera Lo que ordena Lo que juega Lo que juega Se ve Pero también hay que destacar Lo otro Sigue enojadísimo Regragis Y también con el árbitro Entiendo la frustración De Marruecos Que termina perdiendo Dos partidos seguidos En el final Que no coinciden No son resumen De lo que ha hecho Marruecos En todo El campeonato Se tienen que sentir orgullosos El pueblo Sin duda Muchos de ellos llegaron aquí Pero imagino que cuando regresen Serán recibidos de la mejor manera Ni hablar Ni hablar Modric Y sus muchachos Cies Y Modric Se saludan Dos jugadores extraordinarios Hachumú Buen mundial Cies Que dona lo que gana En la selección Sabías, ¿no? Me contabas Para los Que trabajan con el equipo Utileros, ¿no? Gente de seguridad Cocinero, todo Bárbaro Pekovic Ingresó en la segunda parte Todos quieren saludarlo El 10 Está claro, ¿no? Yo creo que es el último mundial Sí, él no ha dicho nada Obviamente tiene 37 años Otra vez llegar a un Séptimo partido Aunque sea por el tercer puesto Me parece que Sería la despedida ideal Por eso La cámara va con el capitán Veremos qué dice Después del partido Otro Llegaría con 41, ¿no? Al próximo mundial Bueno, Pepe jugó este Con 39 Sí, también Es cierto Veamos a Pérez y ya ahí Otro Fantástico jugador Con El mismo ADN De Modric Con el mismo ADN De todos los jugadores croatas Calidad Sacrificio Gol Retroceso Liderazgo Todo Muy, muy completo Los jugadores croatas Ahora Este cuarto puesto De Marruecos Ha elevado A Anrabat El número 4 Sin duda Volante central Creo de lo mejor De esta copa Su arquero Bono También, claro Siets Unai Uffal O Unai Bueno, Hakimi ya es Un hombre consagrado Juega en el París del Sermés, ¿no? Es un tipo consagrado Pero bueno Otros jugadores Que no estaban En el Lugar adecuado En el radar Exactamente Del fútbol A nivel mundial Con esta Copa del mundo Ha quedado Obviamente Este señor Ni hablar Ni hablar Ni hablar Que lindo esto Que los dos equipos Van a saludar A su gente Mirá En la pantalla Se ve a Croacia Festejando Este tercer puesto No hay tantos croatas Aunque hay Y los jugadores De Marruecos También Yendo a un sector Porque la verdad Que puede ir A No hay tantos croce